de personas desplazadas en Acarí, en norte de Santander, por enfrentamientos entre el EPL y los pelusos. 800 personas huyeron de sus casas rurales y se ubicaron en el casco urbano de ese municipio. Jorman Leal con todos los detalles. Jorman, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es crítica la situación que se vive en estos momentos en el municipio de Acarí, en norte de Santander, debido a los enfrentamientos entre el ELN y el EPL, que hoy dejan como sal de una persona muerta a tres más heridas y 800 campesinos desplazados, entre estos 400 niños que hoy se encuentran sin ropa ni alimento. Los fusiles y ametralladoras retumban en las montañas de Acarí, norte de Santander, donde el ELN y el EPL libran combates desde hace seis días. Insostenible hoy la situación del municipio de Acarí, donde hay un desplazamiento de más de 400 niños y más de 400 adultos. Las autoridades de policía en norte de Santander coordinan con el ejército las medidas que se van a implementar para recuperar la zona en disputa por las guerrillas del ELN y EPL. Obviamente hizo sobra en la zona, ya en este momento se coordinó con fuerzas militares para poder acercarse hacia el sitio. La situación es crítica porque no llegan camiones con remesas por temor de los conductores. También parece que ya disidencia de las FARC. Está ocasionado el desplazamiento de algunas personas, sobre todo a las zonas urbanas. Hasta el momento, los enfrentamientos dejan una persona muerta y tres heridas. Gracias.